¿Qué es la colección popular? La colección popular, primero con la novela Espectáculo para Vestruces, que es un relato que nos sumerge en la historia de un profesor universitario que por las noches sale a las calles y juega a ser Dios. Se mete en una espiral de violencia, sexo, drogas y junto con la muñeca y Sofía, dos mujeres con las que tiene negocios, pues los tres se verán involucrados en una batalla con dos hombres poderosos, mafiosos, Arnulfo y Conrado, que buscan el control de la ciudad. Y también tendremos un libro de cuentos, es una selección de cuentos de Imanol, pues es una selección que tiene pues enanos que tienen imán sexual, hombres que regresan a la escuela para asesinar al cura, intentar asesinar al cura que es maltratador, plagiarios de pinturas, hombres despechados, guionistas frustrados, medicamentos para la depresión, en fin, relatos que donde la realidad tiene más incidencia de lo que parece. Y nos da mucho gusto a Paco Taibo y a mí estar aquí conectados con Imanol. Hola Imanol, hola Paco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí el placer es todo mío y el gusto es todo mío. Gracias, muchas gracias. Estaba leyendo anoche tus cuentos, los que no había leído porque forman parte de diferentes, tienen diferentes orígenes. Son buenísimos, compa, son buenísimos. Pocos narradores hoy en México encuentran los tonos rasposos, las salidas abiertas además. Están muy lejos de la estructura tradicional del cuento criminal o policiaco que necesitaba, por lógica formal, conclusión y el regreso de la ley y el orden. En los estudios pura madre, leí el orden a chingar a su madre, desaparece. Lo que hay es ciudadanos en situaciones de crisis continua, sociedad en crisis continua que arrastra a los personajes. Son buenísimos, son buenísimos. La nariz roja de Stalin es uno de los mejores cuentos que he leído últimamente. Y los del enano, los de los enanos, son maravillosos. Tenemos que encontrar un título a ese libro. Yo proponía que lo llamaran las historias de enanos y otras, o algo así. Es que a ti te encanta el de los enanos. Buenísimo, el de los enanos, el de los cuentos buenísimo. Es además desconcertante. Le das unas vapuleadas al lector, pero bien puestas, man. ¿Son cuentos escritos a lo largo de muchos años, Emanuel? Sí, pertenecen a diferentes libros de cuentos que normalmente vieron la luz a través de premios, de concursos. Bueno, ustedes saben que publicar cuentos no es fácil, ¿no? En México las editoriales son reacias al género corto. A mí me gusta mucho, yo disfruto mucho escribiendo cuentos. Incluso a veces dudo. He escrito novela. La novela es la que ha encontrado un espacio editorial en mis novelas. Pero los cuentos no. Los cuentos casi todos son resultados de libros que armé, que fui escribiendo, y que participaron en algún premio, regional, estatal o nacional, y que realmente lo han tenido mayor difusión. Ustedes saben que ese tipo de publicaciones, productos de premios, concursos, pues nada más tu familia y tus amigos los leen, ¿no? Entonces, es curioso porque sí. Y el cuento es algo que me gusta mucho como género. Me fascina y creo que en el cuento me permito experimentar más que en la novela. No sé por qué, pero por algún motivo en ese género me permito más libertades. Yo al revés. Yo no soy lector de cuentos. En mi porciento de lecturas, el cuento ocupa un lugar muy chiquito. Cuando encuentro una historia que me encandila, necesito la longitud de la novela. Pero aquí, curiosamente, el efecto batazo en la cabeza que logras, me ha vuelto aficionado a esos cuentos. Es muy bueno el libro, muy bueno, muy bueno. Compañeros que nos están oyendo, créanme, no me dedico al elogio profesional, todo lo contrario. Me dedico a la maledicencia. Este es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Son cuentos de knockout, ¿no? Sí, 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 sí. Absolutamente, cuentos de knockout. Y además, son cuentos que te ponen frente a una disyuntiva, que es, o aceptas la complejidad del mundo en el que estamos viviendo, o mejor no mires hacia afuera, ¿no? Sí, creo que todos los cuentos están atravesados por, primero, por una cierta atmósfera. Me parece que el cuento es atmósfera, sobre todo. Es algo que sí suelo tener muy presente cuando escribo género corto. Atmósfera, sobre todo aquellos, no todos, pero muchos sí beben del género negro. Y en el cuento, como decías hace un momento, Paco, la cuestión del enigma o de la resolución, etcétera, me parece que sale sobrando. Porque, por esta idea del iceberg, ¿no? Que creo que es de Hemingway. Y creo que en el cuento negro es perfectamente aplicable, ¿no? Nada más asoma la punta y todo lo demás, se lo dejamos al lector, ¿no? En el caso de la novela, después de tu libro sobre los hechos terribles de la guardería BC, que resultó un libro verdaderamente impactante y muy construido con lógica de novela policíaca, ahí sí se volvió levemente canónico, ¿no? En el sentido de enigma, desarrollo, solución, investigación. El eje del cuento es la investigación, como siempre a lo canellada, o sea, el personaje no quiere investigar lo que está investigando, no quiere saber nada, está en el lugar equivocado, se autodesprecia, se... Bueno, el libro era, en su momento, un tremendo impacto y la novela es muy buena. Esta nueva novela, ¿por dónde te fuiste? Rocío, ¿tú qué la leíste? Sí, justamente, espectáculo para avestruces es, pues, como les decía al inicio, pues, es este mundo, este profesor universitario, que eso es maravilloso, el profesor universitario que luego se vuelve así, un hombre muy loco por las noches, ¿no? Sí. El síndrome de Jekyll Hyde. Sí, esta dualidad es un personaje desde el principio pensado como dual, con la idea un poco de desechar o de cuestionar este planteamiento muy mentiroso que nos hace el poder de que hay un crimen organizado, representado por estos seres malos, ¿no? Los Chapos Guzmán y todos estos, que están fuera de, que están al margen de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, este personaje es, en efecto, además es hijo de un pastor metodista, ha sido educado, ha sido educado en... A mí me obsesiona, no sé por qué razón, en muchos de mis textos el tema de los protestantes me obsesiona, la ética protestante, que es la base del capitalismo, siempre está ahí presente, y en este caso es hijo de un pastor metodista, además tiene un amor inconfesable por su hermana, y por otro lado tiene esta transformación nocturna, pero llega un momento en que la idea, por lo menos la idea de la novela, es que no sabes quién es realmente quién, o sea, ¿es este profesor universitario? O el profesor universitario es como una especie de máscara de este ser oscuro, que se siente como una especie de deidad nocturna, y que respira la esencia del mal, y nada en la esencia del mal como un pez en el agua, ¿no? Entonces realmente quien está fuera del agua, el pez que está fuera del agua es esta máscara, la máscara del profesor universitario que enseña matemáticas en una universidad católica, para colmo, lo cual al padre le frustra mucho, porque el padre es metodista. Creo que la novela está atravesada por la estética del cómic, de hecho, desde el principio yo me la planteé como un homenaje al cómic, al lenguaje del cómic, en general y prácticamente a Sin City, de Frank Miller, y a las películas que hace junto con Robert Rodríguez, las adaptaciones. Entonces desde el punto de vista estético creo que hay un homenaje ahí permanente, la idea está ahí, es el lenguaje del cómic, la atmósfera del hard-boiler, es una novela en blanco y negro, y luego desde el punto de vista temático creo que está atravesada la novela por esta idea que maneja Charles Baud en su crónica sobre Juárez, de este no es un colapso del orden social, este es el nuevo orden social, que también Sabiano refuerza en Gomorra y en 000, es decir, el crimen organizado es la expresión más pura, prístina y acabada del capitalismo, y el capitalismo se siente enormemente cómodo con el crimen organizado. Entonces, bueno, creo que la novela también está atravesada por esta idea permanentemente. Es gracioso. Cuando encubres con capa de racionalidad tu discurso, el discurso suena muy fraguado, muy armado, pero cuando te sueltas escribiendo, el discurso revienta, porque lo secundario, los personajes accidentales, las vivencias, los niveles de locura variables de los mundos que retratas, dominan el texto. Entonces, hay un yo racional que está escondido debajo de ti, pero lo escondes a toda madre, el yo racional, cuando se suelta. Lo mismo en una novela que tiene necesidades de organización, como la historia de las cruces, de los niños de Juárez, perdón, de los niños de Hermosillo, la ruptura del canon se te da muy bien. Yo creo que encontraste a lo largo un montón, llevas un montón de producción. Lo que pasa es que para los que nos están oyendo, sépase, y Manuel se cometieron algunos errores gravísimos en materia de circulación, distribución, etcétera. Sus libros salieron muy caros, y el lector de novela policíaca, el prototipo, hay de todo, todos somos lectores de novela policíaca, muchos somos, pero hay un sector muy potente de lectores de novela policíaca que son jóvenes con muy poco dinero en el bolsillo. Entonces, los libros de Manuel eran inaccesibles económicamente, 300, 350 pesos, 280, y entonces adquirió una relación con una capa de lectores muy menor a la que nosotros esperamos que le podamos dar tanto con la novela como el libro de cuentos. No hay duda, yo estoy enormemente feliz, para mí, de veras, estoy muy feliz de salir en el fondo, y luego, en este concepto de literatura que llega a la gente, que además, lo han demostrado, ¿no? en este año y medio se han demostrado cómo los libros están llegando a la gente. Yo estoy encantado, estoy de veras feliz, para mí es una enorme fiesta, no termino de, de hecho, de pronto no me la creo, digo, ay, esto está pasando, no, algo, se va a cruzar algún virus o algo, algo va a pasar. Oye, ¿en qué estás ahorita, Emanuel? ¿en qué estás escribiendo ahora mismo? Pues mira, acabo de terminar el primer borrador, estoy trabajando en él, de una novela distópica, es una ficción especulativa, muy loca, porque es un narrador ubicado en el futuro, que reconstruye los hechos también sucedidos en el futuro, es decir, el lector está en el presente, los hechos que va a conocer están en el futuro, pero quien se lo cuenta está todavía en otro futuro, posterior a este. Y bueno, es una novela muy política y tiene que ver con, con la historia, con el fin del mundo, con la idea del fin del mundo, pero no como apocalipsis, no como lo han planteado, no sé, ciertas vertientes del cine de ciencia ficción, en plan, una invasión extraterrestre o la llegada de los zombies, o algo así. El planteamiento es que el fin del mundo, como lo conocemos, se da paulatinamente a partir de nuestros propios actos, ¿no? Entonces, bueno, y la idea es recuperar el concepto de utopía, entonces es, quien lo cuenta es alguien que está en el futuro y que vive en una especie de utopía, es una colectiva fantasma, son nómadas que van por el desierto y que van contando cómo se destruyó el mundo como lo conocíamos, es algo así. esto es, es una novela muy loca, muy, muy, muy loca, muy loca, que se sale, se sale un poco de lo que he hecho hasta ahorita, que ha sido mucho más realista, más apegado a, a esta faceta del periodismo, de, de contar una realidad inmediata, pero, pero bueno, creo que es un experimento, yo lo estoy disfrutando mucho, me estoy divirtiendo muchísimo, esto de, de crear mundos inexistentes. Felices, lectores que nos siguen habitualmente en este programa, empiecen a decir, y el libro de cuentos de Canellada, ¿cuándo sale? Y la novela de las avestruces, ¿cuándo la vamos a tener? De tal manera que someten al régimen de terror a Rocío, que tiene que responder, que tiene que responder diciendo, ya mero, ya mero, ya mero, pero, crear esta expectativa no me parece malo, sobre todo porque tienes ahí un cúmulo de lectores desperdigados que tenemos que recapturar, reorganizar y sumarle. Cerramos. Cuídate mucho. Cuídense también mucho a ustedes, muchísimas gracias, les mando un abrazo virtual muy grande. Gracias. Gracias. Un placer.